Yo hasta públicamente le agradecí, y eso lo digo a los cuatro vientos, y que se oiga bien y que se oiga fuerte al licenciado Peña Nieto, porque no se metió como lo hizo Fox y como lo hizo Calderón en la elección presidencial, fueron a verlo los que se sentían dueños de México para pedirle que se unieran en contra mía. Bueno, primero para decirle que declinara MIT por Anaya y que se unieran todos en contra mía, como lo hicieron en el 2000, cuando nos robaron la presidencia, 2006, que se unieron los mismos gobernadores de un partido con el gobierno del presidente Fox.